Tengo un gran amigo con el que también tengo ganas de hablar, yo soy José Urtubey, ¿me permitís ir aquí? Por favor, no taza. Hola José querido, ¿cómo anda Jorge? Te saluda. ¿Cómo está Jorge querido? ¿Bien? ¿Qué haces amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, trabajando aquí en Salta, che. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, con todo este quilombo en Argentina, ¿es jodido tener un negocio? Es muy difícil, muy difícil porque, a ver, para darte una pauta, tres pandemias nosotros ya estábamos en una crisis económica como país. Estamos asistiendo sin duda para mí a una crisis peor que la del 2001, y los índices que lo muestran. En el mes de marzo vimos en actividad económica una caída del 19%, en el mes de abril de un 26,4% y en el mes de mayo, hoy lo publicaban, entiendo que casi un 20%, ¿no? Con lo cual te das cuenta que en actividad económica el año lo vamos a terminar por lo menos con dos dígitos. Y con, obviamente, una necesidad de buscar soluciones compartidas, objetivos compartidos, muy grandes. Yo sé que vos sos un tipo muy solidario, que labura mucho con las pymes, con la gente que estaba por ahí en su escena más compleja, sé que te comprometes mucho con eso, me consta, pero te voy a correr el perfil. El tipo que tiene una media empresa en Argentina hoy, el tipo que maneja millones de dólares, pero que pierde rentabilidad, ¿hasta dónde aguanta antes de cerrar? Lo que pasa es que te diría que en ese caso el problema es que hay capacidad de generar nuevos, y hay capacidad de regenerar y de fortalecer cadenas productivas. Quizás a título personal pueda aguantar un poco más, pero va muriendo su capacidad de oxigenar a otras cadenas de valor, para abajo, verticalmente, totalmente. No, 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 no. Por ejemplo, líneas de producción que tenga que ser, encerrar, eso implica que cierran todas las firmas que están colgadas de esa línea de producción, digamos, quizás, si en vez de funcionar al 80%, funciona al 40%, la mitad de los proveedores de esa empresa mueren. Entonces, creo que está todo tan entrelazado que lo importante es que la economía y los distintos actores trabajen todos juntos. este es el objetivo. ¿Y lo entiende el verdadero poder económico esto, o son unos pocos los que entienden esto? Yo creo que los argentinos deberíamos ir a una reflexión, ¿no? qué nos está pasando, qué hace muchas décadas que venimos, cada vez peor, ¿no? Y en la verdad que, si yo te digo 2001, no, te estoy hablando hace 50 años, te estoy hablando hace 20 años. Y estamos en un escalón, más allá de la pandemia, muy complicado, que nos lleva como el juego de la boca 20 años para atrás. Pero, a ver, eso no tiene que ver también con algunas cosas que elige la Argentina como gobierno. Digo, el gobierno de Macri alguna responsabilidad con esto ha tenido, y ha sido elegido democráticamente, con alguna manipulación, podemos entender, de alguna cuestión mediática, si querés. Pero la Argentina elige ese tipo de referencias. Incluso podríamos pensar cercana a las grandes corporaciones mundiales. Sí, por supuesto que tuvo una responsabilidad. Por supuesto que tuvo una gran responsabilidad en esta crisis. Pero por eso digo, los argentinos tendríamos que reflexionar entre todo lo que nos está pasando. Estamos yendo, como te decía, con el juego de la boca 20 años para atrás. Y estoy siendo bueno. ¿Qué cambiaría soy? Yo creo que, una, mira, una es tener un concepto, absolutamente productivista, cosa que el sistema financiero ponerlo a discusión de la producción, el sistema tributario, tener un esquema federal, en donde hoy la pandemia te muestra el desequilibrio de desarrollo territorial que hay en la Argentina, es fenomenal. Y son los problemas que venimos alojando. Creo que tenemos que agarrar el toro por las astas y buscar estas soluciones. Realmente, y lo vemos diciendo, no ahora, lo vemos diciendo hace algunos años. Por eso tenés tantos amigos dentro de ciertos sistemas de poder, ¿no? Que tienen un montón diciendo estas cosas, pero me imagino que serás el más popular que era amigo, ¿no? Bueno, te imaginarás, sobre todo en el 2016, cuando decías que estábamos haciendo mal las cosas, yo era, casi te diría, sometido a castigos permanentes. ¿Te pasó eso? ¿Lo sentiste en forma directa, digamos, al castigo y la opresión? No, 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 no en persecuciones, pero sí en cuanto a, digamos, al castigo, puede ser la indiferencia, tal vez, ¿no? El silencio, es decir, que no había un ámbito donde realmente poder decir y que se escuchen las cosas. Bueno, y ahí está. Después, lamentablemente, sufrimos las consecuencias. ¿Qué le falta, Alberto, hoy, para que vos sientas que representa a cierto tipo de industriales en Argentina para recuperar esto que nos va a dejar un rumbo en la pandemia, pero que ya ha venido mal? ¿Qué le falta hacer, Alberto? Yo creo que Alberto agarró la agenda industrial. La agarró, efectivamente, y yo me siento muy cómodo con su discurso. Ahora lo que falta es ponernos, digamos, está bien, es cierto que la pandemia nos puso entre paréntesis, nos falta ponernos en acción desde ese lugar. Si querés, me la contestás, sí o no. Si te estás metiendo en un quilombo, no me la contestes. Vos te sentís cómodo, pero la UIA se siente cómoda, don Alberto. Sí, se siente cómoda. Sí, se siente cómoda. Con la agenda industrial del gobierno, sí se siente cómoda. Por supuesto, falta poner en marcha lo que te digo, post-pandemia, poner en marcha lo que debió haberse, si no hubiese existido la pandemia, pues ya a principios de año como trayecto económico o productivista. ¿Te gustaría que el plan económico de Alberto se centrara en qué tres ejes? Federalismo, en primer término, productivismo, y por otro lado que la iniciación internacional sea también en forma inteligente desde el desarrollo, no desde el comercio solamente. ¿Qué sentís que tenemos que hacer con Brasil siendo un socio tan importante pero un presidente tan peligroso desde mi altura como presidente peligroso? Te digo, eso no vos, ¿eh? Sí, para mí es importante, es un socio muy importante que hay que cuidar y obviamente también relacionarnos dentro del alicaído de Mercosur, pero relacionarnos con Brasil, digamos, en términos inteligentes. ¿Qué sería el término inteligente? Y que, digamos, el liderazgo, por ejemplo, dentro del Mercosur, digamos, entienda que tiene que haber un equilibrio entre Argentina y Brasil sí o sí, que no puede haber unilateralismo en las decisiones internacionales dentro del Mercosur. Brasil está tendiendo últimamente a tener una agenda propia. Y bueno, buscar ese tipo de desafíos de volver a una agenda común. Bueno, lo primero que te quiero preguntar antes de cerrar es que no te pregunté para que vos digas todo lo que quieras en esta nota. No, yo te diría de la deuda. Ojalá que podamos resolver el capítulo de la deuda lo más rápido posible. Es indispensable hacerlo, así que esa expectativa tengo también de que podamos avanzar sobre ese capítulo. Me acaba de decir Marangoni hace cinco minutos que para agosto debería estar resuelto, ¿no? Yo también tengo esa expectativa también. ¿Expectativa o dato? Porque vos sos un hombre con mucho dato. No, 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 no tengo mayor dato de expectativa. Yo creo que vos sabes más, pero bueno, te la di acá porque te quiero mucho, pero creo que vos tenés algo que yo te voy a escuchar. Algo que es darme vuelta, si me parece que está bien. Me gusta el que va a entender, igual que está haciendo Alberto, en torno a la deuda que nos dejaron, me gusta cómo lo está. A mí también. Es mi única opinión, ¿no? Me pareció bien en el cáncer de los Día Américas, cómo fue su posición, así que a mí también me gusta. Bueno, ¿qué no te pregunté para que cierres como quieras? No, eso que te decía de la deuda, así que ese era mi comentario también. ¿Te puedo preguntar cómo está tu hermano? Sí, sí, está muy bien, está ahí en Buenos Aires. No, 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 no tengo mucho trato en términos de que está en Buenos Aires yo acá, así que cada uno da un poco de su agenda, pero está bien. ¿Qué es lo que más, lo primero que vas a hacer el día que levanten la cuarentena del todo? Yo por lo pronto, cuando levanten del todo, iré a Buenos Aires, porque no voy desde marzo. Acá se circula, en términos. Así es, así es, eso voy a hacer. Bueno, espero cruzarte, te mando un abrazo enorme, te agradezco. Sí, sí, seguramente. La humildad, la humildad intelectual te agradezco, ¿sabes? Un abrazo enorme. Honesto intelectualmente. La verdad, un abrazo fuerte, nos vemos en carlos. Un abrazo fuerte, ya nos estamos viendo, un abrazo enorme. Te espero mucho, besos. Bueno, mi querido Bianchi, José Ortubey acaba de pasar por dos mensuales con una nota, creo, bastante profunda.